De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Dos días? ¿Tres días? Falta, falta poquito Empecemos ya a prepararnos Para ese examen de conciencia Que hacemos los últimos días Y que no nos pille el último día ¡Ay, tan atareado! Ya tenemos hoy, mañana, pasado Tenemos para ir preparándonos Para ir viendo qué hicimos Qué no hicimos Qué nos faltó Así que hermanos queridos Ahí tenemos una tarea Y creo que la palabra de hoy día Que el Señor nos regala como siempre Que es la luz, que es la fuerza Y a través de esta palabra Podemos hacer nuestro examen del mes Una sugerencia Me viene en este minuto Busca Primera Corintios 13 Primera Corintios 13 Lo primero que yo me aprendí de la Biblia Porque no soy como nuestros queridos hermanos Ah, evangélicos Que hoy aquí, allá Yo hablo Ah, ah, está ahí Bueno, gracias Señor Y uno tiene que tratar también De ir aprendiendo lo bueno Y con luego lo primero Primera Corintios 13 El amor El amor verdadero El amor con mayúsculas Entonces ahí Podríamos leer en la noche Primera Corintios 13 Y me dice lo que es el amor Y yo ahí puedo ir viendo Cómo estoy Y así tenemos estos tres días Porque en un pura noche En una pura tarde No lo vamos a poder ver Ah, y veamos Qué nos va a ayudar hoy día Ah, qué nos va a ayudar Hoy día nuestra palabra Para que podamos ir alegremente En este camino del Señor Y ya estamos terminando Como conclusión del título Las últimas advertencias O sea, ya es como Me estoy yendo ya con ustedes He hecho tanto Así que ahora Vamos Señor Y nos dice En estas últimas advertencias Esta será la tercera vez Que los visite Y toda cuestión Se decidirá conforme al testimonio De dos o tres testigos Palabras Sabíamos que en ese tiempo Había muchos problemas Muchas acusaciones Muchas divisiones Allá nomás Pues en ese tiempo En Corintios Aquí no Pues en tu país En el mío no En tu familia En la mía tampoco En otras Las divisiones Hermanos queridos Desgraciadamente Es el pan del día Y aquí lo que dice Toda cuestión Se decidirá Conforme a los testimonios De los testigos ¿Qué significa? Que ni tú ni yo Somos jueces Y nosotros Desgraciadamente Juzgamos Escuchando una parte A una persona A una visión Y juzgo Según lo que esta visión Me dijo Y lógicamente Que esta visión Va a ser la que ellas quieren Pero yo no puedo decidir Si es bueno o malo Cierto o no cierto Si no tengo la otra visión La otra persona Y principalmente La persona Así que hermanito Hoy día Si tenemos alguna Dificultad con alguien Me vinieron a contar Algún cuento Me vinieron a decir Algo de alguien Y que yo sufro Me da pena Y que terrible No pues hermano Vamos a hablar Con la persona Con amor Yo te quiero Mucho Y mira lo que me han dicho De ti Mira lo que me han dicho Yo no lo creo Pero no sé Quiero que tú me digas Y si es así Vamos Yo te ayudo A salir adelante Y muchas veces Hermano, hermano Querido Es mentira O muchas veces La otra persona Ni se había dado cuenta Y al tú conversar Con ella Puede rectificar Así que Nada de juzgar Sin tener Ambas partes Así que Digámosle Señor Ayúdame A ser un juez justo Como tú En el amor Un juez justo En el respeto De ambas partes Me es difícil Señor Pero si tú me ayudas Lo vamos a lograr Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin En las puertas De mi corazón En las puertas Ven y ámame Amame Señor Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Amor que es para mí Amor que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Mucha vida dulce vida en ti Señor Ven y ámame Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame 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 Gracias.